Y desde ese momento yo no paré de llorar hasta que llegué al hospital. Igualar los salarios hoy día a la derecha es gigantesca. Hay otros procesos más importantes como la convención constitucional. Ahora, si nos vamos a quedar estancados o irnos al tacho como Venezuela, yo no estoy dispuesto. ¡Mujerito a Villegas! ¡Mujerito a Villegas! Este es un títere, este está puesto ahí para hacer lo que quieran los otros políticos con él. No va a desearle la suerte, aunque se le viene difícil, no más. Una cosa es lo que él vendió, otra cosa es lo que vamos a ver en la realidad. Y finalmente el estallido social era inevitable en realidad. Para mí Piñera no lo hizo, porque hoy estoy el futuro de Chile. Estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas. Se ha faltado el respeto durante siglos. ¡Ya basta! Desde que yo recuerdo es el momento más bajo de la integración sudamericana. Siempre hubo como ese sentimiento de que realmente nos volpimos a una democracia como tal. Hay un cine para ricos y un cine para pobres. Y eso es indigno. ¿Cómo va a ser su gobierno? Estaremos atentas y vigilantes a cómo va a ser su administración. Porque hoy día la gente nos está mirando de otra forma. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro destino es Chile en una semana totalmente histórica que va a ser una bisagra en la historia política de ese país. Llegamos a Santiago de Chile para entender cómo está viviendo el pueblo chileno el cambio de gobierno. Una transformación que va a ser un hito en la historia política de este país, pero también de la región. Hoy quienes protagonizaron el estallido de 2019 están escribiendo la nueva constitución, la que va a reemplazar a aquella vieja de la época de Pinochet. Gabriel Boric es el nuevo presidente de la República de Chile. Ganó las elecciones con un discurso enfocado en dar un salto de calidad en derechos sociales, diversidad e igualdad de género y crecimiento económico sustentable. Su figura encarna también la necesidad de terminar con la herencia pinochetista en el Estado, pero gobernará un país marcado por profundas tensiones entre la riqueza y la pobreza, entre la inclusión y la exclusión, o entre lo nuevo y lo viejo. Vamos a recorrer las calles de Chile para escuchar las voces de este momento de cambio. Buscamos entender cómo es que un dirigente estudiantil de izquierda llega a la presidencia de Chile con 36 años y 5 millones de votos. ¿Cómo pasó? Ustedes han estado terminando al revés con la educación. Han seguido incentivando el negocio de la educación y eso creemos que no se puede seguir permitiendo. Así que sepan que vamos a seguir en la calle movilizándonos por una educación pública gratuita y de calidad. Es una alegría para mí estar hoy día presentando esta candidatura presidencial con la energía de miles de compañeros y compañeras que venimos luchando hace tantos años, hace tantos años, hoy decimos presente. ¿Quién es Gabriel y cómo llega a ser presidente de este país? Una persona muy cariñosa, muy cercana. Nos criamos en Magallanes, una zona pequeña, muy familiar. Nos criamos, tuvimos una infancia muy bonita, con mis padres, con mis primos, abuelos. Él, evidentemente el hermano mayor, fue muy protector de todos en general. Tal vez yo era más rebelde y me portaba bastante mal, me acuerdo, y él no quería dar más problemas. Y también habla de él un poco, o sea, es bastante en ese sentido humilde, no busca protagonismo, pero es una persona muy auténtica, creo que se le puede ver en bastantes cosas, incluso en, no sé, la manera de vestir, digamos. Nunca ocupa corbata y no iba a ponerse a disfrazar para liberar la administración que le ha tocado presidir. Boris tiene algunos puntos de fuerza y otros que son más débiles. Además de ser joven, además de venir de la lucha estudiantil, desde el escenario político-social hay un punto de fuerza importante. Él se instala con las voces del poder constituyente, que busca la transformación, que busca instalar una nueva constitución, pero por otro lado él recibió votos del poder constituido, de las fuerzas del poder constituido. Cuando fue presidente de la Federación de Estudiantes sí hubo un consenso discutido, etc., pero cuando fue diputado lo fueron a convencer a Punta Arena, él no quería. Y tal vez la reelección fue más clara, digamos, continúo el periodo e iré por este proyecto, pero la presidencia tampoco quería ser. Y en todos los procesos fue una decisión y cómo se convierte, al menos llega a ser candidato, su trayectoria de los cargos que ha ganado por elección popular, ha sido parte de un proyecto colectivo que piensa y tiene un plan para Chile y por ende también para Latinoamérica. Si tú miras con objetividad, el Frente Amplio, en este caso el presidente electo Gabriel Boric, y él así lo reconoce, él tenía un discurso muy identitario, que era la mitad Frente Amplio, la otra mitad el Partido Comunista, y él logra ganar la elección levantando su electorado duro, que era un 22%, y logra la mayoría, con un discurso mucho más moderado, mucho más socialdemócrata, como que la construcción tiene que ser a través del diálogo profundo. Y bueno, eso hay que verlo, ¿no? Como decían por ahí, ver para creer. Hubo una consigna muy importante en el estallido del 2019, que Chile despertó. Realmente. ¿De qué cosas despertó? Hay un Chile para ricos y un Chile para pobres, y eso indigna. Y la gente se cansó, hace mucho tiempo. Hay una crisis social que estalló en el 2019, pero esa crisis se arrastra, yo creo que desde hace mucho tiempo, desde la dictadura, sometido el pueblo, oprimido, construyendo desigualdades que se consagran con una constitución corrupta y violenta, y que luego se acentuó en democracia, con un sistema neoliberal muy indolente. Y hay gente profundamente dolida. Y creo que el principal desafío es entender y conocer eso, las diferencias que hoy día están ocultas. En el metro fue donde comenzó todo. Las estudiantes de los secundarios se negaban a pagar un nuevo aumento de subte. Saltaron los molinetes y esas imágenes recorrieron el mundo entero. Saltaron los molinetes y esas imágenes recorrieron el día del estallido. Cuéntenme dónde estaban y cómo recuerdan el día del estallido. Yo estaba en mi casa y recuerdo haber visto esta imagen de una secundaria que la avaliaron, si no me equivoco, en la pierna y sangraba, sí, en el metro. Y en ese momento me empecé a dar cuenta de que en realidad en Chile existía una súper, como tremenda, tremenda desigualdad, y que existía mucha violencia, que mucha gente vive una violencia diaria, no solo como violencia física, sino que una violencia de parte del Estado, o sea, económica, social. Como que al final esa angustia que sentí el primer día también fue como mucha esperanza, creo yo. Yo de hace rato que ya venía como bastante enojada y un poco como frustrada porque sentía que la gente no se daba cuenta de la desigualdad en la que estábamos envueltos y como sentir que la gente se estaba dando cuenta y que estaba saliendo y que estaba haciendo algo al respecto, como que también me hizo sentir mucha esperanza y decir, ya, podemos como lograr mucho con esto, podemos sacar muchas cosas buenas, bonitas. Como de un momento a otro, como que las calles se llenaron de personas y que empezaron como a, no sé, estaban como ahí celebrando, no sé, y como enojados, como con mucho descontento. Yo eso es lo que sentí que era como una energía de mucho, como rabia colectiva. El toque de queda fue algo que nos impactó mucho porque el toque de queda era algo, un símbolo de la dictadura. Ver a los militares en la calle, ver tanques, personas con armas, todo eso fue muy impactante y hizo también que esta sensación como de descontento fuera mucho peor. Esto es un problema que se viene arrastrando desde la dictadura. Hay muchas cosas que pretendían ser normales, pero en verdad era una falsa normalidad. Es por eso que se viene arrastrando este sentimiento como de rabia durante tantos años, porque el fin de la dictadura no... No trajo cosas buenas. No trajo cosas buenas. Siempre hubo como ese sentimiento de que realmente nos volvimos a una democracia como tal. Todo lo que nosotros tenemos de riquezas como país, de recursos marítimos, de las mineras, todos los recursos que tenemos como país no los podemos aprovechar bien y trabajamos para sacarlos de aquí, pero no recibimos ninguna ganancia de ello. La explotación de recursos naturales y del extractivismo, las empresas pueden hacerlo porque acá en Chile es legal, porque pueden comprar derechos de agua que le pertenecen a la gente y todo eso va a ser legal porque la Constitución que ahora nos rige lo permite. Las empresas extranjeras de otros países europeos, etc., vienen aquí y destruyen todo lo que pasa y no hay ningún tipo de justicia ambiental, ni de fiscalización, ni de norma, para que eso se evite porque, en el fondo, no somos un país que pueda estar en posición de decir no queremos que nos vengan a explotar porque no tenemos ninguna industria que nos permita solventarnos y mantenernos nuestra economía sin depender de otros países. Este sistema está solventado en la Constitución que nos dejó la dictadura y por eso también el proceso por el que estamos pasando es súper importante porque se está construyendo una nueva Constitución. Entonces, esto también nos entrega alguna forma de poder derrocar este sistema que ya venía instalado y acabar con esta desigualdad desde la raíz, porque ahí está la raíz, porque la Constitución nos dice que, claro, nosotros tenemos derecho a educarnos, pero ¿cómo? Si es que tenemos que pagar la educación, si es que tenemos que pagar la salud. Al final no nos están garantizando la educación, solamente nos dicen que tenemos derecho a ella. Estamos en Plaza Dignidad, un lugar emblemático del estallido de 2019. Este monumento lleno de grafitis y pintadas forma parte del patrimonio, de la memoria histórica más reciente de Chile. Se convirtió también en un lugar de denuncia de toda la represión que sufrieron los y las manifestantes. Contanos dónde estamos acá y qué funcionaba en este lugar antes del estallido. Este lugar se llamaba Plaza Paquidano, luego el estallido se llamó Plaza Dignidad y este es uno de los lugares por donde se entraba al metro. Dicen que los carabineros traían gente de todas las manifestaciones y los llevaban acá abajo y los torturaban para sacar la información. Entonces, dentro de las personas que estuvieron en la marcha, sí se sabe que es un lugar en donde ocurrieron torturas. No fue una noticia que se mostró en todos los diarios, una noticia que estuvo en titulares. No. Como que es algo que se sabe porque uno no estuvo aquí. Y ahora está clausurado totalmente. Y ahora está clausurado, sí. Pero luego el estallido explotó y se transformó en un punto así cero de donde empezaron a ocurrir muchas cosas. Manifestaciones, etcétera, etcétera. Como ven, acá está lleno de murales, graffiti. Es un tipo de lenguaje que se ha juntado acá. Y este mismo lugar ha sido escenario de muchas intervenciones y activaciones sociales que han sido muy interesantes. El graffiti está siendo una herramienta como muy poderosa de denuncia, de crítica, de mensaje, comunicación en la calle. Tenéis de todo. Para todos los caídos. Hay mensajes feministas, mensajes de justicia, de Paco. Hay acá, de nuevo, fuego a la Utah. Utah es policía en Argentina. Como que aparece acá. Hay conexiones. Hay conexiones. Es muy interesante. Hay conexiones. 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 A partir del 2018 se dieron numerosas protestas en las calles chilenas. La respuesta represiva fue durísima. Centenares de personas sufrieron daños oculares de distinta gravedad por la decisión de disparar a los ojos durante la represión. Nos encontramos con Edgardo para que nos cuente por qué había salido a protestar y qué le pasó. Lo que me sucedió es que ese día salí temprano y personalmente salí solo a manifestarme. Esa semana habíamos tenido mucha rabia y mucho odio porque se habían publicado muchos videos de golpizas brutales y más que nada envejámenes que se estaban realizando por parte de las fuerzas policiales acá en Chile. Porque como eran las primeras semanas, como que todavía no se le tomaba el peso como a la brutalidad con la que estaban reprimiendo. Salió una fuerza policial más contundente de lo común y en la parte de en medio del bandejón tres pacos que empiezan a disparar y a lanzar lagrimógenas y me llega una lagrimógena en el ojo izquierdo. En ese momento la lagrimógena me llega y yo como que hago la cabeza hacia atrás por el golpe, el impacto y me tapé el ojo y no podía como procesar la situación que es lo que estaba sucediendo. En ese momento como que saco la mano de mi ojo y lo único que veo es sangre, alta sangre. Entonces me asusté pero no podía, tampoco tenía como la posibilidad de asustarme ni desesperarme porque venían corriendo los pacos a llevarnos detenidos y yo abría el ojo y no veía nada, veía todo amarillo. Entonces mi miedo de pasar a que me llevaran como ya no era mi mayor preocupación ahora mi miedo era que perdiera el ojo era como lo único que yo podía pensar hace que tenía 17 años que ni siquiera tenía un poco de madurez y lo único que pensaba es que iba a perder mi ojo decía mi ojo, mi ojo, no quiero perder mi ojo entonces cuando yo me fui en la ambulancia me fui con un niño de 13 años que le había explotado el globo ocular y me fui junto a otro cabro de 19 el cual le habían reventado el globo ocular y aparte él no sabía, a diferencia de mí él no había podido escapar a él lo tomaron los pacos y dentro del reten lo golpearon y lo torturaron además de la herida que tenía además de la herida que tenía él cuando le dispararon cayó al piso y en el piso le volvieron a disparar en las piernas y lo subieron al reten y en el reten lo torturaron entonces cuando íbamos ahí él no podía hablar le iba todo el rato así cayó mirando al piso y desde ese momento yo no paré de llorar hasta que llegué al hospital lo único que podía pensar yo más que nada era como rabia tenía mucha rabia tenía mucha impotencia porque de partida yo sabía que no podía volver no podía salir no podía ir como a enfrentarme y a expresar toda la rabia y el odio que sentía en ese momento por toda la gente que había caído toda la gente que habían agredido y aparte a mí que en ese momento que me habían disparado sin haber estado haciendo nada dame tu nombre dame tu nombre y tu luz y de donde eres lo único que de verdad quiero es que la gente nos deje de pelear weón porque esto fue a manos del gobierno de verdad por favor weón no dejen de pelear vamos y yo vi como los pacos nos disparaban yo vi al gordoconche de tu madre a cargar la escopeta y dispararnos weón por favor por favor no quiero que la gente deje de pelear hay dos límites de Chile hay dos extremos un extremo que vive muy bien y un extremo que vive muy mal entonces hay un Chile el cual no muestran como es el Chile donde los abuelitos tienen que recoger la basura de la feria para poder alimentarse entonces cuando uno va a manifestarse va a luchar por todos los derechos que no han entregado y va a luchar por toda esa gente que no puede y entonces ese abuelito que uno cuando sale de la población ve ve y le parte el alma va a tener que ver que quien puede ser tu abuelo está recogiendo las sobras del piso para poder alimentarse para poder comer estamos en Plaza Dignidad a la hora de la convocatoria para una nueva manifestación un nuevo 8M Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras Día de la Huelga Feminista van llegando niñas, adolescentes mujeres de todas las edades lesbianas, travestis y trans que vienen acá bajo un lema vamos por la vida que nos deben ¿Qué pasó con el periodismo? Bueno, efectivamente estuvimos un gobierno de derecha que efectivamente lo que termina es hacer que retrocedamos en derechos no solo por la crisis de la pandemia sino que también porque hay una revuelta política social de la cual él no se hace cargo efectivamente no es capaz de dimensionar las desigualdades que se estaban viviendo en Chile y ese impacto diferenciado que se sostenía sobre la vida de las mujeres retrocedimos en derechos sexuales y reproductivos porque no logramos avanzar legislativamente tampoco logramos tener una ley integral sobre violencia hacia las mujeres o contra las mujeres que no avanzó en el Parlamento y que efectivamente sigue estando en deuda pero también así también tuvimos otros avances con el esfuerzo del movimiento feminista el movimiento social y de mujeres que tiene que ver con alcanzar la paridad en la convención constitucional que fue una lucha importantísima que ese es el avance que nosotras pensamos que se puede seguir sosteniendo durante esta nueva administración durante el gobierno de Sebastián Piñera las marchas y las manifestaciones feministas impugnaban esa propuesta de gobierno neoliberal ahora hablando con las manifestantes la palabra que más aparece en este 8 de marzo es esperanza es la expectativa de una transformación para Chile hay un momento de revuelo acá en la manifestación porque llegaron las ministras del gobierno de Boric el gabinete de Boric está compuesto por 24 personas 14 son mujeres y todas ellas son feministas están acá en la marcha levantando y en el frente la bandera de arrastre ¿cuáles son las principales demandas de esta manifestación? ¿los reclamos concretos que pueden llevarse adelante en el futuro próximo? Bueno a las mujeres en Chile en América Latina y en el mundo nos están matando nos siguen matando todos los años tenemos que lamentar femicidio y más femicidio que hay una cultura del patriarcado que nos ha matado que nos ha perseguido que nos ha torturado que nos ha violentado de manera permanente no solo en el ámbito físico sexual sino que también laboral social económico la violencia se expresa en distintas formas esos son los desafíos igualar los salarios igualar tener al menos una equiparación en materia de derechos laborales hoy día la brecha es gigantesca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia no está garantizado tenemos un proyecto de ley hace más de cuatro años dormido en el parlamento y esperamos que este gobierno en conjunto con las correlaciones de fuerzas que tenemos en el congreso lo podamos empujar ¿cuáles son las expectativas que tenés con este nuevo gobierno? este es un gobierno que se declara un gobierno feminista un gobierno ecologista un gobierno descentralizado que lo que busca es precisamente generar transformaciones estructurales desde la base social desde la raíz de la desigualdad y eso es lo que vamos a intentar hacer él ha dicho que va a ser un gobierno feminista y nosotros las feministas creemos que eso va a ser así pero no quita que estaremos atentas y vigilantes a cómo va a ser su administración queremos entregar todo el apoyo a su gabinete paritario y esperamos que las mujeres obviamente que están ocupando lugares relevantes hoy en el nuevo gobierno no sean floreros de mesa sean mujeres que efectivamente tengan un rol patagónico un rol político y no sean mujeres solo por llenar cupos y así lo esperamos en todos los otros espacios de representación donde tienen que estar las mujeres presentes porque queremos más mujeres en el poder pensando también que tenemos un congreso que no está a favor de las legislaciones que posiblemente queramos impulsar desde el movimiento feminista esta masividad también explica que de alguna manera los feminismos impugnan al gobierno de Sebastián Piñera porque lo están despidiendo de alguna forma celebratoria diciéndole chao hasta nunca si no deja de ser simbólico que este 8 de marzo efectivamente estemos cerrando un gobierno nefasto para las feministas y es por eso que creo que se ha volcado nuevamente las mujeres al espacio público a ocuparlo y también de alguna forma hacer una expedida simbólica a este gobierno y con un horizonte de esperanza transformador desde el feminismo y desde lo que se viene a partir del próximo 11 de marzo Estamos en el edificio del ex congreso en Santiago de Chile hoy acá funciona la convención constituyente tienen la tarea de redactar la nueva carta magna de Chile este trabajo va a durar hasta mediados de este año vamos a conversar con Elisa Loncón ella fue la primera presidenta de este órgano es activista es académica es mapuche y feminista vamos a charlar con ella para entender este proceso político que está viviendo el país transandino creo que estamos frente a un cambio de paradigma político social y cultural aquí en Chile aquí en Chile ¿cuáles son las pistas los hitos para poder entender lo que está pasando y lo que pasó en los últimos años? desde acá nosotros tenemos una constitución redactada en dictadura y que limitó derechos y participación y una democracia que al final terminó siendo una democracia pactada y por otro lado también una democracia representativa que cayó en crisis la constitución instaló el modelo neoliberal y nosotros las personas nos transformamos en personas endeudadas la misma constitución restringió los derechos fundamentales la democracia pactada la democracia representativa se construyó con una élite política y esa élite política dejó y marginó a las regiones a los pueblos a las mujeres y en el caso de los pueblos indígenas nosotros nunca estuvimos convocados para fundar la república siempre fuimos marginados por primera vez nosotros estamos participando de este proceso y nosotros llegamos no como sujetos vacíos nosotros llegamos con visiones de nuestro pueblo de nuestra experiencia y nuestra historia entonces eso hace que el proceso sea cada vez más rico las voces políticas de Chile no hay una voz homogenizante homogénea cuando tenemos distintos pueblos distintas regiones somos todos minoría y esas minorías lo que necesitamos es conversar aquí estamos con distintos relatos conversando para hacer de este Chile y como ya lo hemos definido plurinacional descentralizado paritario e intercultural y la discusión que tenemos en este momento que todavía necesita más conversación son los derechos de la naturaleza y la instalación también del principio del buen vivir es un principio que no es solo ecológico es un principio también que permite la articulación social y económica porque las economías que nosotros llevemos adelante tienen que tener una base ética que no puede irse en contra de dañar a la naturaleza se puede explotar se pueden tomar los recursos de la tierra pero eso tiene que ser siempre desde una manera equilibrada para no destruir porque cualquier destrucción que se hace de la tierra se va contra nosotros ¿alguna vez te imaginaste ocupando este rol protagónico como presidenta en la primera etapa de la convención constituyente? No, nunca fue imaginado siempre era activista del mundo indígena pero nunca pensé porque nunca pensamos que iba a ser posible cambiar la constitución nunca lo pensamos en el fondo nosotros tenemos el mandato de nuestras comunidades y los pueblos indígenas tenemos el mandato de instalar la plurinacionalidad con todos los derechos que son nuestros La presidencia de Boric tendrá que ofrecer acción y decisión para una agenda de demandas abundantes y diversas será muy complejo no defraudar expectativas de las revueltas estudiantiles a la convención que redacta una nueva constitución para la república Chile está en transformación pero ¿cómo será lo que está por venir? cambio abrupto o adaptaciones cosméticas de época ¿cuáles te parecen que van a ser los grandes desafíos? lo público hoy día son los antivalores de lo que fue en su momento y eso es una gran deuda creo que uno de los principales desafíos va a ser fortalecer lo público y que la gente vuelva a creer en lo público y que es de dignidad para todas y todos o sea es el presidente que articula la fuerza del poder constituido y la fuerza del poder constituyente de los pueblos de Chile esa es su fuerza ahora ¿cómo va a ser su gobierno articulando esas dos fuerzas? es un trabajo político que va a demandar mucha energía y participación él tiene muchos desafíos y el principal que tiene es que ellos generaron mucha mucha expectativa quizás pensando en que no iban a ser gobierno pero cuando ya te topáis que tenís que tocarle la guitarra como que tienes que empezarle a poner paños fríos ¿no? la discusión constituyente que aquí se instala de alguna manera él también la debe mirar y la debe asumir porque aquí se está repensando este nuevo Chile y en eso va a tener que hacer un también el papel del gobierno del presidente va a ser fundamental en el plano interno no la va a tener fácil el presidente Boric no la va a tener fácil en la dialéctica palacio-calle en relación con las expectativas y por el otro lado porque las tres grandes 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 expectativas que es la educación pública en calidad la medicina en calidad y un sistema previsional que sea más equitativo son muchísimos puntos del PBI digamos las principales líneas de tendencia son complicadas ¿cuál es el análisis que hace de las transformaciones políticas y sociales que está viviendo Chile hoy? para mí la pregunta es de estos cambios que vienen porque si nosotros nos vamos a quedar en la tabla media latinoamérica sin inversión sin crecimiento sin desarrollo yo creo que es para mal si esto va a permitir más desarrollo más crecimiento Chile tiene la oportunidad de llegar al desarrollo y despegarse de la media de latinoamérica y no sólo de la media económica sino de la media cultural del populismo de la cosa más bien mediocre si lo quieres llamar así ¿y qué pasa con la derecha? creo que obviamente una parte de la derecha va a estar muy pero muy molesta si es que alguien trata de terminar con esta digamos yo lo veo como una corrupción a vista de todos a nivel empresariado ¿hay incertidumbre respecto al gobierno que se viene? mucha 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 porque Chile tiene que avanzar si nosotros vamos a avanzar para hacer Nueva Zelanda o para hacer Portugal o España yo pregunto ¿dónde firmo? ahora si nos vamos a quedar estancados sin crecimiento sin oportunidades o irnos al tacho como Venezuela yo no estoy dispuesto y creo que en ese caso sin duda vamos a ser una oposición constructiva ¿y tú lo ves cuando el secretario general de Renovación Nacional llama a atrofiar el gobierno Gabriel Boric antes que comience y asuma y a desprestigiar el proceso constituyente no les interesa ni siquiera poner sus ideas que es lamentable por último debatan tienen un proyecto país cuéntenlo dialoguen enfriéntenlo opónganse lo que les parezca mal pero no el llamado es atrofiar boicotear el gran problema que han tenido las fuerzas conservadoras es que siguen pensando en el siglo 14 incluso 15 como que no ha cambiado acá entonces gran parte de los problemas que han tenido las fuerzas conservadoras aquí en la convención constitucional es que su discurso y su propuesta no han avanzado para hacer los cambios todos estos cambios para el sector empresarial son muy expectantes porque cambia puede cambiar la realidad futura del país y del punto de vista tributario se tiene que cuidar el mercado de capitales se tiene que cuidar el sistema de ahorro previsional hay que cuidar el sector empresarial que es el motor del desarrollo así lo dice todos los países desarrollados del mundo la propiedad privada que es fundamental porque es la fuente del desarrollo de las personas de la innovación en la economía que ha planteado Mario Marcel es una economía donde el gasto de las demandas esenciales que mencionábamos antes salud educación y un sistema previsional más justo lo va a financiar un impuesto diferencial a las fortunas ahí vamos a hacer una prueba respecto de qué tan consistente y chilena es la clase de dirigente en términos económicos de Chile bueno la esencia está en el trabajo en la disciplina en el orden y eso no atenta contra la libertad de las personas su libertad de pensamiento pero al final hay un mínimo común que es el esfuerzo el mérito la protección de la propiedad la inversión crecimiento más que hablar de lo grande derechos que puede tener las personas el sector financiero es uno de los mecanismos más importantes del neoliberalismo ¿no? ¿qué esperan de este aspecto digamos en el aspecto económico como reacción de vamos a llamarlo los mercados que suelen defenderse de maneras astutas? uno puede convivir con un sistema financiero pero que sea más solidario que sea más justo un sistema económico que sea inclusivo hoy día no lo es vuelvo a lo que decía que el Estado debe fortalecer lo público y creo que esa es la línea entonces un Estado fuerte en los derechos fundamentales creo que puede evidentemente hacer cambiar el sistema económico de nuestro país ¿qué expectativas tenemos con el señor Boris? esperemos que lo haga muy bien esperemos que sea totalmente lo diferente que se ha dicho siempre del partido de la izquierda mira la misma expectativa que tengo de todos los presidentes que han estado aquí en Chile ni una ninguna una cosa es lo que él vendió otra cosa es lo que vamos a ver en la realidad este es un chiter este está puesto ahí para hacer lo que quieran los políticos con él él tiene muy buenas ideas muy buenos proyectos entonces dándole todo el fuego y que le vaya súper bien esperamos que lo sortee bien y que sea beneficioso para todos para mí Piñera no lo hizo pero sí apoyo también a Boriche por ser por tener la juventud y todo lo que lo que él tiene el ímpetu y todo le vaya muy bien en realidad no muy entusiasmada pero expectante solamente eso entonces tiene nuevas ideas nuevos proyectos que ya no van a ser lo mismo más de lo mismo en realidad siempre han habido como esos cambios en Chile por lo menos pero sigue siendo lo mismo entonces qué pasa viene con buena propuesta buena idea a un Chile que sí tiene otra otra conciencia mire por el momento no no le puedo decir que sí ni no estamos ahí nomás no sé no que no no sé mucha política no me gusta para nada el Borje porque o era o muy de izquierda o muy de derecha no había un balance por eso bueno yo soy partidario de todos los cambios que se pretenden realizar digamos este es un país que ha vivido un experimento de una economía neoliberal Chile está super dividido pero le hace falta un cambio aire nuevo de mal libertad estamos entrando ahora a la ciudad de Valparaíso donde se va a llevar a cabo la asunción del nuevo presidente de Chile Gabriel Boric porque básicamente Chile vivió un momento de mucha conmoción de mucha convulsión y el conflicto lo han podido resolver respetando las vías internacionales respetando la democracia y han hecho un enorme cambio porque están en vísperas de pensar una nueva constitución o sea que me parece que para Chile los chilenos deben estar muy felices de lo que lograron la imagen que he visto ahí al frente resume todo lo que he aprendido ahora una generación de ideas y de personas y de políticas senil y encorvada que se iba y una generación brillante nueva joven que se erguía para conducir su país creo que eso es una señal para América Latina un momento muy importante para muchas personas estoy muy contento por lo que sucedió hoy espero que todos los simbolismos que han rodeado la llegada de Gabriela de la moneda se expresen en lo que espera la gente que son cambios transformaciones la elección del 15 y el 16 de mayo del 2021 hubo un terremoto municipalista y distintos colectivos y partidos de cambio asumieron gobiernos locales en toda la región de hecho barrimos a la derecha por decirlo así y asumió un gobernador también que viene desde ese mismo talante yo espero que con el gobierno nacional podamos hacer un equipo todas las escalas local, regional y nacional porque hoy día la gente nos está mirando de otra forma hoy día tenemos una responsabilidad mayor que es lo que decía antes cómo adiantres hacemos para que el kilo de pan que en este país está llegando a los 2.000 pesos cómo hacemos que el litro de benzina que mueve el país la energía que produce quien definiría la canasta básica alcance con un sueldo digno entonces esas son las cosas que importan más allá de todos los simbolismos que hoy día nos convocan estamos frente al congreso de chile donde se está llevando a cabo el acto de asunción el traspaso de mando para el nuevo presidente Gabriel Boric luego Boric va a salir del congreso y se va a dirigir por esta calle hacia la ciudad de santiago de chile donde se va a hacer a las 7 y media de la tarde el acto de asunción pero en la moneda Boric amigo el pueblo está contigo el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido como pronosticara hace casi 50 años salvador allende estamos de nuevo compatriotas abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre el hombre y la mujer libre para construir una sociedad mejor seguimos viva chile de alguna forma el que Boric esté hoy día en la presidencia igual recoge todas esas demandas por las que estuvimos peleando mucho tiempo no solo nosotros sino que generaciones anteriores me encantó que él se dirigiera a nuestro ex presidente Allende porque también él quiere seguir esa senda ojalá que no dejen gobernar yo creo que cuando estudiamos con amigos con familia fue súper difícil no había plata puta hay que pasarla súper mal para poder estudiar pues tiene que cambiar podemos ser mejores este es un gobierno del pueblo de la ciudadanía y de alguna u otra forma tendremos que hacernos cargo porque está muy bueno salir a la calle a luchar pero cuando te pones en el en el espacio de de la victoria por decirlo de alguna manera también tienes que hacerte cargo y y y trabajar para que el gobierno triunfe y le vaya bien apoyar desde las bases desde la comunidad desde la organización social ¿qué te parece que está cambiando en las personas en los sujetos? yo creo que hoy día la gente está involucrada en distintos sectores volvimos a hacer un país en donde la mesa se puede hablar de política aunque les disguste algunos antes te decían como era muy de los 90 no se habla de política ni de religión ni de fútbol el chileno que no hable creo que la gente entendió y conoció esa realidad que nos resistíamos la gente se resistía a ver toda la gente piensa ahora en que las cosas pueden cambiar en que está como Boric presidente en que es un mejor Chile pero la gente se le olvida que en un momento en las elecciones quien estuvo de primaria fue un neonazi como Castro eso es lo que me sorprende que después de tanta violación a los derechos humanos después de haber vivido tantas situaciones de violencia Chile fuera capaz de votar por alguien que solo nos iba a entregar más sufrimiento de que hubo en un momento ese miedo ese temor en el que todos tuvimos que salir a la calle a hacer campaña para que pudiera ganar Boric porque teníamos el miedo de que quedara alguien como Castro que podía llegar a compararse con Pinochet yo espero que él haga un buen gobierno que le vaya bien y que hayan buenos equilibrios el gabinete del presidente Boric es un gabinete bastante diverso de buen currículum todos y espero que también sea de altísimo nivel profesional donde prime la racionalidad más que la ideología puntual este Chile es diverso este Chile tiene otras historias este Chile tiene territorios y eso ha sido crucial para instalar la descentralización obviamente la plurinacionalidad entonces decirle a los pueblos originarios de Argentina y de Latinoamérica y del mundo de que nosotros también podemos incidir propositivamente desde nuestros pensamientos en la política de nuestros respectivos países los saberes ancestrales no son banales tienen fuerza tienen conocimiento y son políticos también desde que yo recuerdo esto es el momento más bajo de la integración suramericana el más bajo sea por la pandemia sea por la falta de entusiasmo quizá del gobierno anterior dejaron de reunirse en la conversación de Gabriel Boric y de Alberto Fernández muchísimos de estos temas surgieron como tema de conversación la política exterior es muy importante y la política de convivencia con los vecinos es importantísima y el tema de integrarse yo te diría que hoy con el mundo que se diseña es vital ¿qué se espera digamos de esa frase que dijo Gabriel en algún momento sobre la idea de un progresismo sostenible es decir que no se lo lleven puesto rápidamente como ha pasado con estos procesos del siglo XXI dijo otra frase vamos lento porque vamos lejos o sea creo que las expectativas tienen que ir avanzando a deconstruir un sistema profundamente individualista y que es muy fácil que se retome la senda individualista cuando las expectativas no se cumplen y evidentemente la gente piensa que otra vez me mintieron creo que hay que ser mesurado hay que estar en la calle en terreno y tejer recomponer el tejido social y tejer una estructura sostenible de este bienestar y el bien común que queremos buscar me imagino que ustedes mismos lo vieron el día que asumió las calles estaban repletas había mucha emoción esas imágenes yo creo que a todos nos llenaron la gente se agolpó para escuchar al presidente para ver al presidente llegar a la moneda y eso es lo que importa esa es la señal ciudadana hoy hay muchos desafíos sobre todo que tienen que ver con la dignidad de las personas lo ha dicho el propio presidente la igualdad tiene que ver con la salud con la educación pero sobre todo estamos en un proceso constituyente y hay que esperar hay que respetar el proceso que se está llevando para este nuevo Chile que se quiere construir cuando hablamos de seguridad bueno pensemos también en las mujeres que están inseguras caminando por las calles de cómo combatir esa violencia que sufre cuando hablamos de trabajo bueno cómo reconocer ese trabajo no remunerado que es el trabajo doméstico hay que aplicar la mirada de género pensar siempre en las mujeres niñas la violencia sexual cada vez se aplicamos una política pública para este proceso de cambio de mando y de instalación de gobierno para nosotros es muy importante recomponer los vínculos con la ciudadanía que fueron rotos esa tarea se nos ha encomendado a todos los ministerios el poder conectarnos con la ciudadanía en terreno como nos dijo el presidente Gabriel Boric para que los distintos territorios no solamente se vaya como se dice para la foto sino que se tenga una conversación y se logren incorporar aquellas prioridades ciudadanas me siento muy emocionada soy del pueblo huilliche es lo máximo lo máximo que nos puede pasar como pueblo feliz los pueblos son los más importantes en esta tierra se ha faltado el respeto durante siglos ya basta nos va a desearle la suerte porque se le viene difícil tiene hartas cosas en contra así que apoyarlo y te tire para arriba le dejaron las dificultades de los anteriores ahí quedó la cagada como se dice aquí en Chile ahora hay que apoyarlo a él para que tire para arriba porque se le va a hacer difícil este momento histórico lo estoy viviendo con mucha alegría mucha prosperidad y mucho orgullo porque al fin puedo salir a la calle y vestir mis colores sin miedo al fin puedo salir a la calle y no tener miedo de mi acosador al fin puedo salir a la calle y enseñarle a mi hermano lo que es luchar por sus derechos y puedo defender los derechos de mi madre para que nunca más nadie le pegue de defender a mi abuela para que nunca más nadie también le pegue porque hoy soy el futuro de Chile el discurso de campaña de Boric lo trajo al sillón presidencial pero el Chile rico vigila cada gesto del joven gobernante inicia su mandato con un gabinete paritario una nueva constitución cerca y la mirada de los demás países de la región esperando señales ¿cuál será la profundidad real de los cambios sociales y económicos en el Chile que vendrá? Escuchame bien préstame atención hoy los militares se lo llevaron a Portilio desde el trabajo entonces bueno ahí empecé a vivir de otra manera agarra y nos llevan a los calabozos a la noche ya te empezaban a castigar te hacían de todo prácticamente ¿qué pasó el 20 de marzo de 1975? ocuparon militarmente visas cortaban todo el acceso y nos fueron deteniendo uno a uno ¿cómo es posible que el ser humano en determinadas circunstancias pueda cometer actos tan terribles? esto Cristina que te voy a mostrar salió de la agencia federal de información en donde ¿qué es lo que se demuestra acá? se demuestra en la UFEA claramente se presentan dos de los agentes que trabajan en la agencia federal de investigaciones a presentar el pedido de detención de Hugo y Pablo Moyano con determinadas pruebas ¿qué consecuencias tuvo para usted negarse a llevar adelante estas detenciones? me matan a mí y la matan a usted si se enteran que yo le avisé siempre me acusaste que fui yo el responsable de la desaparición de tu marido y la detención yo hoy te quiero mostrar algo y hace así abre un cajón la lista que Ford le había entregado acá tenés la prueba de quién nos entregó a cada hombre en otros momentos ha habido una sistematización de la persecución a partir de las herramientas que tiene el servicio secreto sobre todo durante la última dictadura cívico-militar y si bien tenemos un fallo favorable es una justicia media porque una justicia tan tarde hasta deja de ser justicia y si bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.